Y bueno, este fin de semana también seguramente ya lo escucharon en muchos espacios, llegaron a escuchar este audio filtrado, una conversación en privado de Adela Micha, al parecer se presume que era una conversación, una discusión más que nada con quien fue su mano derecha durante mucho tiempo, esta mujer llamada Susan, que ha tenido una salida en medio del escándalo y una salida con mucho, mucho, mucho de dónde rascar, porque se habla de desfalcos, se habla de temas muy delicados dentro de esta salida de quien fuera la mano derecha de Adela durante muchos años y quien se convirtiera en su socia también al parecer en la Saga. Por cierto, ¿te acuerdas que aquí yo lo dije? La Saga es, bueno, Saga es su apellido y lo que me dijo a mí Adela es que su apellido... Ahora es que me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela cuando hablé con ella y me dijo que su apellido lo puede usar de las dos formas porque, no sé, pero en un lado está con Z y en el otro lado está con S. Entonces, la plataforma es con S, Saga. Pero, pues ya ves que luego los documentos te ponen en un lugar, te ponen con una letra y luego con otra y a veces tienes dobles nombres de alguna manera. Entonces, ella puede usar su apellido con Z, como es originalmente, o con S. Entonces, pues ahora sí que el nombre, pues no se lo van a quitar. Aparte lo dijimos aquí, si le pones a la plataforma, quítale la Saga, por si quiere reclamar el nombre a esta mujer, le pones Adela Micha. Ahora, también ya ven que el viernes les presentamos una investigación respecto a los trabajos que había tenido Susan y yo les comenté que en Televisa ya había sido indemnizada. Esto yo lo comenté aquí en el programa. Ella recibió una indemnización cuando corrieron a todo el equipo de Adela Micha. Hace siete años que todo el equipo de Adela se quedó sin trabajo, incluyendo a ella, indemnizan. Porque acuérdense que en Televisa si hay algo, es que las indemnizaciones las respetan muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Entonces, a ella la indemnizaron en ese momento. Y según lo que supe, también la indemnizaron en el financiero. Y también en su momento cuando dejó de trabajar en el Heraldo también. O sea, en cada trabajo que le llegó a conseguir a Adela para que se sumara a su programa, en cada trabajo fue indemnizada. Entonces, de alguna manera, este tema, pues ya lo hablamos el viernes. Pero, pues ahora se publican unos audios que, pues, ahora sí que no hay que ser un genio, ¿no? No hay que ser un adivino tampoco, ni monividente, para saber que estos audios tienen que ver con Susan. Susan decide publicar audios. No sé cuál es el fin. Vamos a escucharlo porque es un audio, pues, que ha causado mucho ruido, mucha polémica. Donde Adela la está regañando. No queda todo el contexto, solo se oye el regaño. Al principio van a oír unas groserías, pero, pues, es necesario para poder entender el contexto, creo. Vamos. ¿Qué tal, chingada madres? Busca una puta maleta. Pide, ¿cuáles son las maletas de la señora? Y en esa, ¿cómo vas a ver Melina? ¿En qué empaco yo? Melina. Melina, ¿trabaja para mí ahí o qué? No estoy enojada, estoy lo que sigue de enojada. ¿Dónde está Herrerías? ¿Llevó algo Herrerías? ¿Ha revisado algo Herrerías? ¿Qué ha hecho Herrerías? ¿Pero cómo vas a ver Melina en qué maleta va? ¡Chingada madres! Busca una puta maleta. Pide, ¿cuáles son las maletas de la señora? Y en esa, ¿cómo vas a ver Melina en qué empaco yo? Melina. Melina, ¿trabaja para mí ahí o qué? No estoy enojada, estoy lo que sigue de enojada. ¿Dónde está Herrerías? ¿Llevó algo Herrerías? ¿Ha revisado algo Herrerías? ¿Qué ha hecho Herrerías? Esta, según lo que tengo entendido, hablan de una maleta que no llegó a Dubái en uno de sus viajes. Y entonces, como no llegó, la que le pedía que reclamara, que hiciera la aclaración a la aerolínea, era a Susan. Pero la maleta no llegó y no había la aclaración. Y estaba absolutamente furiosa Adela Micha. ¿Pero qué trata de demostrar con ese audio? Es que ese es el punto, porque habrá gente que diga, es que ahí es una prueba de que Adela trata mal a sus empleados. Bueno, la prueba es que es gritona. Sí, grita así. Y que se le perdió una maleta. Ahí está. Que tiene su carácter y que yo aquí un día lo platiqué. ¿Te acuerdas que un día lo platiqué hace muchos años? Que el único encuentro que había tenido con Adela había sido así como medio desafortunado, ¿no? Que yo estaba en una cabina de radio y de repente a ella no le gustaba que hubiera gente externa. Y me mandaron sacar a la salita y me dijeron, allá espere a la salita, en la salita Fernanda Familiar, porque Adela no quiere eso. O sea, Adela sí tiene su carácter, obvio. Eso no lo vamos a discutir porque, pues ahí está, ¿no? Eso es evidente. Pero el asunto está en qué quieren, hacia dónde va filtrar un audio privado. No, hombre, me hubieras a mí enojado. ¿Hasta cuando le tomas con Tomás? ¿A Tomás? No, a Tomás. No, hasta cuando te enojas con Tomás. No, a Tomás no. Bueno, ok, vamos a suponer que eso. Pero cuando pasan cosas así en algún lugar, claro que te enojas y gritas. Te pones como Chucky. Y te desquitas con quien está enfrente. Exacto. Y más si hay alguien responsable, ¿no? O sea, si nos grabaran a todos, todos tenemos una... Y no vaya a salir alguien a decir, no, yo no. No, lo que pasa es que aquí es famosa y existe el audio. Pero si nos grabáramos o nos grabaran cuando estamos enojados, pues hasta tú te asustas. Sí. Hasta tú te asustas. Hasta tú dices, ahora, ¿cómo será yo? Claro. Porque es así. Es parte de... Y la discusión, acuérdense, y no hay que desviar el tema. Yo creo que aquí la idea principal es vamos a desviar el tema. Sí, vamos a decir que Adela es mala jefa, es regañona, es... Acuérdense. Y desviarla, el tema... El tema que hay un robo. Claro. O sea, la empresa de la señora Adela Micha fue robada. Punto. Ese es el tema principal. Lo que se está haciendo ahorita es tratar de desviar la visión para que todos se... Ay, qué bárbara, qué gritona, ¿no? Pues sí, gritona y sí, y pues sí le habló horrible, sí le habló horrible. Por supuesto. Y insisto, que nos graben a todos y va a ver cómo nos va, ¿no? Que nos graben cómo... Hay gente que luego se enoja por nada en la fila de las tortillas. Si no, no habría ladies, ¿no? Pero ese no es el tema. El asunto está que no es el tema. O sea, lo de Adela, lo que aquí importa es que hay gente que ha sido desfalcada en esa compañía. Ese es el verdadero meollo del asunto. Absolutamente. ¿Se acuerda? Claro. Entonces, bueno, así está el tema y ha causado revuelo. Tenemos encuesta. Y la encuesta quedó exactamente igual que Tim Eres. Lo que cambió, si fueron los votos, más de 3.583%. Dice, soy Tim Mr. Doctor. 17% soy Tim Marifer. Ok, entonces va ganando Mr. Doctor en la encuesta. Ganando, pero va arrasando, diría Talía. Pues tiene el apoyo de la gente y ojalá, ojalá, y esto sea suficiente, como digo yo, para llegar a un arreglo. O sea, si esto lo ve Manifer, pues que recapacite y que a lo mejor diga, ¿sabes qué? A ver, discúlpate. Discúlpate. Este, y deja de hablar de mí, te pongo la restricción de que ya no puedas hablar de mí, ¿no? Y te disculpas y aquí acabo. Porque creo que llevarlo más allá a mí me parece bastante inútil el caso.